Porque Colombia está haciendo historia en Dubái, disputando por primera vez el Campeonato Mundial de Fútbol Playa. Y este domingo, mañana, jugará su segundo encuentro, mientras que en Cali, atención, también se juega este deporte de la mano de un club que está buscando que el Valle del Cauca aporte a jugadores a la tricolor. En medio del fervor de la fiesta mundialista por la selección Colombia, en la unidad deportiva Alberto Galindo, en Cali, también se vive el fútbol playa con el equipo Unión Beach Soccer, que quiere sumar nuevos talentos. Hemos tenido aproximadamente unos 50 o 80 deportistas que hemos logrado impactar de diferentes edades, con diferentes procesos, pero sí estamos en ese proceso de masificación. En un país donde reina el fútbol tradicional, precisamente de ahí vienen los jugadores que llegan a adaptarse, cambiando el pasto por la arena. Yo antes jugué fútbol, fútbol 11, y pues dije voy a ver qué me puede brindar el fútbol playa, y bueno, llegué acá y me enamoré como tal de él. No lo veo tanto como choque, sino que es algo diferente el manejar el balón en la arena, el levantarlo, bueno, es muy, muy agradable. Y es que quien ve un partido donde todo el tiempo las acrobacias son un medio para anotar gol, se enamora fácilmente. Se hace mucha importancia los jugadores habilidosos, en que si van a ser una chilena al reglamento, protege a ser una chilena, en que sea un buen espectáculo, como ustedes pueden ver las porterías son grandes para que haya muchos goles, para que todo el tiempo esté como en una celebración, en una fiesta. La capital deportiva de América parece ser un lugar ideal para que el fútbol playa siga evolucionando y de esta manera popularizar un deporte que ya demostró que puede llevar a Colombia a lo más alto.